Presidente, ayúdenos a entender. ¿Cuál es la diferencia entre inteligencia, esta que menciona usted, y espionaje? Pues el espionaje tiene que ver con la persecución política, con limitar las libertades, con amenazar, intimidar, reprimir a los opositores. Lo que nosotros padecimos durante años. Yo cuando empecé en Tabasco como opositor, allá por 1988, tenía enfrente de mi casa, día y noche, en un carro de espionaje, del grupo de espionaje del régimen. Y desde luego intervenidos todos los teléfonos. Todo eso lo padecimos. Bueno, Bueno, ¿quieres una muestra de qué cosa es espionaje? ¿No tienes ahí el reporte? ¿Cómo se llamaba este policía famoso? Nazar Aro. ¿Cómo se llamaba la Dirección Federal de Seguridad? Ahorita te voy a decir qué cosa es espionaje. Lo que hacía el finado, Nazar Aro. Para que nos entendamos. Y te voy a decir también, como quieres, que es inteligencia. O sea, para diferenciar. ¿La base legal no importa? No, claro que sí. Se hace. Existe. El Estado mexicano tiene una oficina de inteligencia. Y tiene facultades. Para intervenir un teléfono de un civil. Para hacer investigaciones. Es que en este caso. Con autorización. En este caso no hubo autorización. Se lo preguntamos a la Sedena vía transparencia. La Sedena respondió que no hizo ninguna solicitud para intervenir comunicaciones. Y sin embargo, el reporte que dan al secretario de la defensa se trata de la intervención del teléfono de un civil. Sí, pero puede ser algo relacionado con el general Audomaro Martínez Zapata, que es el encargado del centro de inteligencia del Estado. Miren. Este es el que estaba yo en Tabasco. Este es un reporte de Miguel Nazarar, de la Dirección Federal de Seguridad. Eso, esto, ninguno de los periodistas que mencionaste lo han padecido. Ninguno. Dihermosa, a las 9 de la mañana, a las 9.45 horas de hoy, en el local del Partido Socialista de los Trabajadores, ubicado en Periféricos, sin número, Colonia Curahueso, de esta ciudad se reunieron Erwin Héctor Ocaña Rivera, Georgina Castañeda, Velasco, Isidro Narváez Narváez, Pablo Ramírez Balazán, Lucio Camilo Cobos, María Dolores Reyes Maya, para comentar que en México, DF, les piden gente para el 17 de la actual. Este es del 79. Para conmemorar en México, les piden gente para el 17 de la actual, para que asistan a la Confederación Nacional de Pueblos Indígenas, que celebra este partido. Se hizo notar que dicho partido en esta ciudad no tiene militantes, por lo que recurrieron al licenciado Manuel López Obrador, representante del Instituto Nacional Indigenista, con sede en Nacajuca, y militante, y solicitarle 20 campesinos para que sean enviados a la Ciudad de México. El licenciado López Obrador y el licenciado Nabor Carrillo, ya falleció Nabor, son dirigentes en esta entidad del Partido Comunista Mexicano. Sí. Y hay otras. Cuando llegué aquí a la presidencia, pedí mi expediente y me mandaron completo el expediente desde mire, del Archivo General de la Nación. Esto fue 1979. ¿Tiene cuántos años? Ayúdenme. 44. 44 años. Sí. Y esto fue al principio. Luego era seguimiento día y noche y desde luego el teléfono y todo. Y la represión. Una vez me toletearon he enfrentado pues el autoritarismo y desde luego el espionaje. Esto es espionaje. Entonces, inteligencia pues tiene que ver con los métodos para prevenir actos de sabotaje, de crímenes, porque el Estado tiene como propósito proteger a las personas, a todos. Entonces, para eso se requiere inteligencia. Solo este Calderón, el simpatizante de ustedes, no tuyo, sino de los que hacen esas revistas, sin tener información de nada, declaró la guerra al narcotráfico. Le pegó un garrotazo a lo tonto, al avisper, porque no tenía ni un documento, ni un análisis, no había un diagnóstico de lo que estaba pasando. Ayer comentábamos que ni siquiera había índices delictivos altos, en particular homicidios, sino que en busca de legitimidad y también para quedar bien con gobiernos extranjeros y pensando que iba a ser un día de campo, se lanza con una gran irresponsabilidad y también por sus afanes autoritarios y nos mete en un grave problema a todos.